Para hablar de Wally West, primero tenemos que hacerlo de Barry Allen, quien fue el Flash de los años 50, la Edad de Plata, a su vez una reversión del Flash de los años 40, la Edad de Oro, J. Garry. Concretamente, Barry recibe un sidekick, muy la tradición de Batman y Robin, llamado Wally West, el cual era su sobrino político, quien sufre prácticamente una réplica del mismo accidente que le dio sus poderes, es decir, que cayó un rayo sobre una serie de químicos y lo otorgó del manejo de la supervelocidad. De acá en más, Wally, llamado Kids Flash, participaría de la colección de su tío político Barry, y también sería uno de los miembros fundadores de los Teen Titans, que son esta suerte de Liga de la Justicia Junior, que reunía a los diferentes sidekick de los personajes más populares de la editorial. La cosa se mantendría sin cambios, más o menos hasta promediando la mitad de los 80, momento en el cual Kids Flash empieza a sufrir una suerte de desvarío en sus poderes, quedándose cada tanto sin velocidad, entonces renuncia a los New Teen Titans, los cuales, además, se habían visto reforzados por la incorporación de nuevos personajes, tal es el caso de Raven, de Starfire, de Cyborg, y Beast Boy, que venía de los cómics de Doom Patrol de hacía varios años. Durante esa época ocurre un hecho trascendental en la historia de DC, que es Crisis en las Tierras Infinitas, y durante su clímax, Barry Allen, Flash, se sacrifica para salvar al multiverso. Esto daría pie a que Wally reclamara el manto, y aprovechando el relanzamiento de la post-crisis, fuera el personaje titular de la revista Flash, teniendo al principio una serie de historias bastante arquetípicas, pero muy diferenciadas de lo que era su sobrino, por ejemplo, siendo su identidad pública, incorporándose primero a la Liga de la Justicia de Europa, y posteriormente formando parte de esa recordada alineación que trajo Morrison con el regreso de Superman, de Batman, La Mujer Maravilla, Green Lantern, etc. Hacia mediados de los años 90, aparecería una figura clave en las historias de Wally West, que sería Mark White, quien lo dotaría de una suerte de Flash Family, trayendo de vuelta a Jay Garret, quien había sido recuperado, en realidad, por DC Comics, por medio de uno de los eventos epílogos de Armageddon, que rescataba a toda la sociedad de la justicia, del Ragnar, ese limbo donde combatían eternamente, en el que habían quedado atrapados en una de las historias epílogo, a su vez también, de Crisis en las Tierras Infinitas, que si les interesa, algún día se las cuento. Jay entonces vuelve a la vida de Wally, a quien ya había conocido previamente, en uno de esos muchos crossovers que tenían los Flashers, de hecho el primer crossover entre universos de DC es con los Flashers, el Flash de dos mundos se llama. Se vuelve una suerte de mentor, también en esta época se introduce a Linda, quien sería su interés amoroso, cuando no, una reportera, y casi en la previa del evento Hora Cero, se nos introduciría el concepto que lo cambiaría todo, y estamos hablando de la Speed Force, la cual es una fuerza proveniente de otro plano existencial, que dota a los velocistas de sus poderes, llevándolos mucho más lejos de lo que estábamos acostumbrados. Quien guía a Wally en este camino no es otro que Max Mercury, un personaje recuperado de la Edad de Oro, que antes era conocido por el nombre de Quicksilver, pero como después de que se dejara usar el personaje, Marvel creó otro velocista que se llama así, Mark White decidió renombrarlo para evitar problemas. Si les interesa saber algo de Quicksilver barra Max Mercury, en la sección de shorts hice unos videos dedicados a él, así que ahí tienen toda la data de sus primeras aventuras, que lo creó, etc. Por esta época también aparece un personaje muy interesante, que es Impulso, quien resultaría ser un descendiente del futuro de Barry Allen, y que funcionaría como una especie de Kid Flash para Wally, aunque en realidad se le encargó a Max Mercury su crianza. Otro personaje por ahí interesante es Jessie Quick, quien es la hija de Johnny Quick, otro velocista también de la Edad de Oro, que formaba parte, por ejemplo, de All-Star Squadron, y que también es hijo de Liberty Bell, que es otra superhéroita. De acá damos un pasito más cerca de los 2000, momento en el cual llega a las colecciones de Flash el siempre querido y siempre renombrado G.O.F. John, a quien queremos mucho en este canal, y quien, entre otras cosas, recupere el status quo de la identidad secreta por medio de un pacto con el espectro, que por esa época era Al Jordan, como habrán visto en el video que hablaba de Al Jordan, que salió hace unos días. También tenemos, entre Wight y especialmente G.O.F. Jones, una reelaboración de la galería de villanos de Flash, llamada The Rokes, que intentan diferenciarlos por ahí de los villanos de Ciudad Gótica, añadiendole cierto sentido de camaradería y un código moral que los hace más interesantes. Por ejemplo, los Rokes no son unos desquiciados que andan asesinando gente como el Joker, sino que de repente no asesinan mujeres, no asesinan niños, evitan asesinar superhéroes, porque saben que cuando matan a uno, el resto los va a venir a buscar. Generalmente son personajes con los que uno puede empatizar un poco más, son delincuentes como de poca monta con muchos poderes. Hay un incidente puntual en este periodo, que es que Linda, la ahora esposa de Wally, pierde sus poderes en una batalla de Flash contra una nueva versión del Flash Reverso llamada Zoom, la cual es propia de Wally, a diferencia de Edmar Tone, que era como el lémesis de Barry. Y después ya estamos entrando en la época de la Crisis Infinita, momento en el cual, bueno, el Superboy Prime llega a la Tierra, hay una super pelea, por aquel entonces, Linda había quedado otra vez embarazada, o sea, de alguna forma recuperó el embarazo, ahora la verdad, no les voy a metirme, no me acuerdo cómo era, pero volvió a estar embarazada otra vez. Tuvo a sus hijos que, acabados de nacer, fueron arrastrados junto a ella, Barry, no, junto a ella, junto a Wally, y junto a Impulso, a una dimensión distinta, sacando también de este plano de realidad al Superboy Prime, y dándole un respiro a los héroes. Bueno, el Superboy Prime, eventualmente vuelve convertido en el Superman Prime, y del lado de los superhéroes, solamente vuelve un Impulso muy crecido, ahora siendo él el Flash titular. Impulso tendría un run breve de 12 números, que terminan con su muerte, y Barry y su familia regresarían después, en un arco crossover entre la Liga de la Justicia, y la Sociedad de la Justicia, llamada la Saga del Rayo, donde se los trae de vuelta en continuidad. Los hijos ya están crecidos, ambos tienen poderes relacionados con la velocidad, ambos adoptarían identidades heroicas, convirtiéndose en una especie de Psychic, también del padre, quien intenta guiarlos en este proceso. Y cuando todo parecía que iba maravilloso, se nos trae de vuelta a Barry Allen en la crisis final, expandiendo este concepto durante la serie Flash Rebirth, donde se nos explica un poco mejor de la mano de G.O.F. Jones. Después quedaría él a cargo de la serie titular, escrito también por G.O.F. Jones, que duraría 12 números. En este periodo, por ejemplo, tenemos el evento Black Snake, que atraviesa toda la continuidad de DC. Si bien Wally no deja de aparecer del todo, se asume en una suerte de retiro, enfocándose en su familia, y devolviéndole el testigo a Barry, y solamente regresando en circunstancias muy importantes. Después nos cae Flashpoint, el cual, ya saben, reinicia todo, y entre las cosas que pasan en este reinicio es que se borra a Wally de la continuidad. Cosa imperdonable, siendo Wally uno de los superiores más queridos por los fanáticos. En un momento se lo vuelve a introducir siendo un niño afroamericano que recupera ese estatus de antiguo Kid Flash y que no pegó para nada en nadie. De hecho, todos odiaron a esa versión tipo de Miles Morales que tuvo Wally. Ya volviendo a The Zero Rebirth, el cual ya cubrí en otros videos, si quieren vayan y véanlo para expandir un poco su conocimiento del tema. Sea of Jump hace un movimiento magistral y apela a un Redcon siendo una de las poquísimas personas que pueden usar bien ese recurso. Lo que hace es, primero, establecer que tanto Wally pre-Flashpoint como Wally post-Flashpoint son dos personas distintas, primos entre sí, y que toman su nombre de un abuelo en común. Entonces, por este lado recuperamos a Wally y por el otro Wallace, ahora se lo empieza a llamar Wallace, no más Wally para diferenciarlos, gana entidad como personaje propio. Y ahí es cuando recién puede empezar a respirar y empieza a dejarse de querer por los lectores. Bueno, en este hermoso one-shot llamado The Zero Rebirth, tenemos como Wally regresa a la continuidad y todos lo recuerdan finalmente. Acá se nos intuye que hubo una suerte de complot que acompañó a todo este desastre que hizo Barry Allen durante el evento Flashpoint. Mejor dicho, una mano negra que estuvo modificando las cosas, entre otras cosas sacándolo al de continuidad que hoy en día sabemos que se trata del Doctor Manhattan The Watchmen. Parecía ser que iba a ser una segunda gran época para Wally como Flash, apareciendo, por ejemplo, como personaje secundario en la colección de Flash de Rebirth, que si bien Barry era el personaje principal, él hacía de soporte en bastantes arcos y siendo uno de los miembros de la relanzada serie Titans que reincorporaba a todos esos primeros Ikees que ahora se habían convertido en adultos. Sin embargo, todo se fue al re mil carajo con la llegada del nefasto de Tom King y su miniserie Héroes en Crisis, en la cual, siguiendo un arco de la serie regular de Flash, donde Wally tenía una suerte de depresión y quería intentar modificar el tiempo para recuperar a su familia. Vale recordar que en el status quo de Rebirth, Linda no lo recuerda y sus hijos nunca existieron. Entonces él quería hacer algún tipo de movida por ahí un poco parecida a la de Parallax, pero sin el tinte villanesco para traerlos de vuelta. Y bueno, los demás velocistas lo detienen, qué sé yo. Terminan en buenos términos y termina yendo a esa casa tipo refugio de la que te hablan en Héroes en Crisis, que es como una suerte de centro de rehabilitación para superhéroes deprimidos, en los cuales había otros como por ejemplo Arsenal. No les voy a contar mucho de Héroes en Crisis porque es un evento que odio, pero básicamente hay como una suerte de incidente donde mueren muchos superhéroes, incluido Wally. Después descubrimos que en realidad el que los mató fue el propio Wally, desplazado en el tiempo que tuvo un brote psicótico y siendo una persona tan veloz con hacer un solo movimiento mató a todos los rayos. Una mierda. Al final lo exponen, lo humillan y va a la cárcel. Y la cárcel después es rescatado y recuperado como personaje en la miniserie llamada Flash Forward donde se lo manda a una suerte de misión multiversal que tiene que ver con esto del multiverso oscuro que se había estado introduciendo en Noches Oscuras. Bueno, hay como muchos mundos del multiverso oscuro que están como en colisión con otros y están jodiendo que Punke Pan resolviendo rescata a sus hijos de ahí los vuelve a traer en continuidad y al final de ese arco se encuentra con la silla de Metron que había quedado disponible desde el final de la liga de Jones después de que Metron fuera asesinado justamente por el Doctor Manhattan. Lo que nos explican acá es que quedó imbuida con algo del poder del Doctor Manhattan entonces cuando Wally se siente en la silla además de tener el poder de la silla que ya era un montón de hecho vimos como por ejemplo Flash como Batman se volvió una suerte de Dios en el último arco de la liga de la justicia de Geoff Johns aparte de esos y aparte de los poderes de la silla que tiene se le suman los poderes de Manhattan o sea una bestialidad y acá participa en Death Metal donde bueno vuelve al lado digamos del bien tiene una suerte de redención ayudando a salvar al multiverso le pide disculpas a muchos de los personajes que mató en Héroes en Crisis los cuales revivieron como siempre suele ocurrir en DC y después pasamos al status quo post Death Metal donde Barry temporalmente se retira de ser el Flash de la Tierra para junto a un grupo multiversal de superhéroes mapear el multiverso lo cual me parece un concepto de lo más interesante volviéndose el Flash principal y bueno retomando un poquito lo que había quedado en el tintero después de toda esa época hermosa que nos dejó Sea of John y que lamentablemente quedó de lado cuando vuelve Barry Allen entonces otra vez volvemos con Wally que está de vuelta con Linda que tiene dos hijos incluso Linda quedando embarazada de un tercer hijo y bueno un poco esto es donde está en el presente ya habiendo acumulado un par de años con Wally una vez más siendo un superhéroe completo y como el Flash principal de todos ahora me gustaría leernos a ustedes que opinan de todo esto cuál fue su experiencia con Wally probablemente dejé algo importante afuera en pos de la síntesis me gustaría que me lo marquen digamos si hay algo muy importante que no nombré aparte si lo comparten con todos el que pasa ve este video después lee los comentarios y o sea mira que bueno esto capaz se va a leer los cómics de Flash y el que no bueno es una excelente oportunidad para empezar que este video le sirve un poco de guía para ver cómo van a acomodar las diferentes sagas sin nada más que decir me voy despidiendo ya saben si me dan un like me ayudaría muchísimo a que el canal siga creciendo y si da la casualidad de que este es tu primer video de Papalopoulos te invito a que te suscribas así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Comics en el Recuerdo hasta la próxima